Así que continuamos transmitiendo Ceros 3 edición Offsite hoy martes desde Ciudad del Este. ¿Dónde? Desde el local de McDonald's. Yo estoy correctamente haciendo uso y dando valor al nombre de este programa. Si Ceros 3, estoy totalmente Ceros 3 en la terraza en el segundo piso de McDonald's de Ciudad del Este. Mirá lo que es esta vista. O sea, imagínate, una vista privilegiada la que tenemos acá en el deck, en la terraza de McDonald's. Puedes venir acá a la tardecita, ves el sunset, disfrutas las mejores amoresas del Clubhouse, de la línea Signature by McDonald's. Mirá lo que es esta terraza. De repente, de repente, hay algunos locales de McDonald's que tienen otras facilidades. Y, bueno, el diferencial también grande de este local es esta hermosa, hermosa terraza que tenemos para venir a disfrutar todos los días en McDonald's. Así que date una vuelta por McDonald's de Ciudad del Este a vos que nos estás escuchando en la 95.7 FM. También vamos a ir a disfrutar, por supuesto, esta noche de unas bramitas bien heladas porque bramitas y lo que surja siempre, como todos los días, disfrutando de bramas bien frías acá en Ceros 3. Y acordate que en Tele Multimarcas vas a poder encontrar la COS Footwear, que es la línea de calzados de la COS. Calzado 100% en cuero natural o simplemente de lona con velcro, cordón, costuras reforzadas, delicadas y monas líneas. Y todo esto que te estoy contando en un solo calzado, todo esto en una sola marca, la COS. Vas a poder encontrar la COS Footwear acá en Ciudad del Este. ¿Sí? ¿Dónde? En el shopping jardín, relativamente cerca de acá. Vas a encontrar en el primer piso. Hoy estuvimos por Tele Multimarcas, estuvimos hablando con los amigos de Tele y ¿sabes qué? Nos dieron tres prendas para regalar, sí, tres prendas para vos que vivís acá en Ciudad del Este, sí. Exclusiva para los oyentes de Ciudad del Este. Así que el viernes vamos a hacer un posteo en redes sociales de Radio Venus. Y entre todas las personas que se anoten que son de Ciudad del Este, van a poder pasar a retirar, sí. A retirar ya directamente su prenda de Tele Multimarcas aquí en Ciudad del Este. Tele Multimarcas representa, distribuye Sport Group, Sociedad Anónima. ¿Sabes qué viste? Que de repente pasa que te quedas sin megas. Te quedas sin plan de datos. Bueno, con Claro, olvídate eso porque tenés 100 megas a tan solo mil guaraníes por día. No, en serio, te estoy diciendo mil guaraníes si tenés 100 megas para Instagramear, para Snapchatear. Si es que usás Orkut todavía para Orkutear. No, mentira, ¿verdad? Que ya se ya sabrá. Creo que hasta se cerró ya Orkut. En fin, si necesitas megas, la solución es Claro, sí, porque con Claro tenés mucho, mucho más Internet. Y te recuerdo que con Shut and Go te podés ganar una moto de otro planeta fácil. Comprando la latita, la de 250, también la de 500, también la botella de litro y medio. Podés participar por una moto Honda MSX Shut and Go y cientos, cientos de vale otros que tenés que hacer fácil. Busca el sticker ganador solamente en las bodegas que formen parte de la Asociación de Bodegas del Paraguay. Shut and Go Energy Drink. Energía de otro planeta. Acuérdate que estamos amplificando todo esto que pasa acá a través de Venus Play, que es nuestra aplicación. También a través de www.venus.com.peria en la web. También nos podés ver. Canal 505 en Tivo Star y la plataforma digital, por supuesto, que está a full, arroba Radio Venus. En el Instagram, en el Twitter, en el Snapchat y nuestra fanpage facebook.com barra Radio Venus TV. Desde estudios con la mejor música, con los mejores temas y los mejores videoclips, ya venimos con mucho más de esta edición Offside. Desde McDonald's, I'm Loving It, de 0-3.